Hola mis amores, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes, saben que su azúcar uno le está hablando y si no me ha seguido en mi canal de YouTube le voy a pedir a que por favor que me sigan, que se suscriban. Ustedes saben, estoy aquí en la terraza sentada por si escuchan ruiditos. Señores, hoy fui a la tienda a comprar un teléfono porque realmente ustedes saben que lo necesito, necesito tener otro para la hora de yo estar mostrándole el chimesito, pues a la hora de que yo pueda estar leyendo se me hace más fácil y así, así para tener por lo menos dos teléfonos, ustedes saben ya que quiero darle lo mejor a cada uno de ustedes, cuando esté informándole de cualquier artista, en este caso pues de Karo G, señores del Salmo 91, vámonos ahí con Karo y Messi, resulta y acontece que con Karo G, ustedes saben que ya dice, este video me pareció genial, me pareció, con los ojos, al yo mirar también como la madre de Karo G, pues estaba llorando al escuchar la canción de Karo G, que fue por eso, ¿no? Ya como bien sabemos que la misma Karo G lo dijo de que ella, pues ese era un Salmo, parece que se lo leían antes de ella acostarse y no solamente eso, sino que también aparte de eso, Karo G parece que ella ha logrado, ella ha querido, ella ha soñado con lo que ella ha estado y lo que está viviendo y es pues tener a su familia bien, ya que ustedes vieron que tengo entendido que le compró incluso una casa a su hermana, aparte de eso, también como ustedes pueden ver que ella es una persona, cuando ella está diciendo que muchas personas quieren ser como ella, pero como que ese flow no está a la venta, que no se puede, como algo así en la canción que dice, que realmente esa canción me encanta, y ahí ustedes como pueden ver que va mucho tigre, como mucho león, al final es como que quieren ir para encima de ella, pero hay algo como que esos mismos tigres la están defendiendo y la están protegiendo y ya sabemos que eso es así. Me encantó, cuando vi que su madre estaba llorando, señores, alguna vez, no ponemos a pensar, pero dice un refrán en mi país, que solamente el corazón de la Uyama solamente lo conoce el cuchillo, ustedes no saben las veces que quizá lo que ellos tuvieron que pasar para Karoji poder estar ahí, porque ustedes saben que Karoji es una persona que tiene muchos seguidores que la quieren, que la aman, y es increíble, y ese Salmo 91 tiene un significado para ella bien especial, porque ya ella lo ha explicado y lo está explicando y lo explicó en la canción. Bueno, ¿qué ustedes piensan al respecto de eso, mis amores? Hablando después de ya de Karoji, pues vamos a hablar de nuestra princesa, porque es una reina, me encanta, como, no se lo voy a negar, me encanta como es Karo, ustedes saben que uno como controversia, como farándula y todo eso, uno como que, pero la verdad se tiene que decir, me encanta la canción, ustedes saben que yo se lo ha dicho en el video, y esto, y realmente me encanta, me encanta también su figura, muchas personas están diciendo que ella se ha hecho en un retoquecito, sí, se lo ha hecho, es verdad, muchas personas están diciendo que eso no es solamente deporte, pero sea como sea, ella se ve bonita, está preciosa, y entonces, ¿cuál es ser el problema? No está de exagerada, también como he visto muchos comentarios, está de acuerdo a su figura, como ella se siente, porque yo siento que cada quien se hace como, y si se va a hacer un arreglito, usted, como usted, como usted se sienta bien, pero de verdad me encanta esa figura, ustedes saben que yo lo dije en el video que subí anteriormente, bueno, mis amores, que ustedes piensen en el respeto de todo eso, también de Messi, ustedes ven a Messi, qué humilde, qué lindo, ustedes saben que a Messi yo le tengo un cariño, y no sé, Messi, ustedes saben, sí, miren, miren cómo él está, mi amor, comprando en un supermercado, así muy normal, muy sencillo, mi amor, eso, eso, eso se llama ser humilde y con humildad, me encanta Messi, que ustedes piensen en el respeto de eso, mis amores, ay, ay, ay.